¡Hola ositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Tendréis directos cada día, ¿vale? En Twitch y también tendréis gameplays grabados. Vamos a ir directos al gameplay, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer hoy va a ser seguir en la serie de Anicraft, que es un servidor privado. Y bueno, de vez en cuando pues vamos entrando. Este servidor nos ha dejado un regalo, yo ya lo he visto, ¿vale? En el directo, si quieres verlo, muestro enseguida. Ahora mismo, ¿vale? Te lo voy a mostrar ya. Déjame abrir la puerta, por favor. Gracias, muy amable. Hola Sophie, te dejo este regalito, un regalito para que te acuerdes de aquel día en la nieve. Ja, ja, ja. Atentamente, Anic. Dirás, ¿qué es eso del día de la nieve? Pues, a continuación te voy a mostrar el vídeo. Escucho agua. ¿Por qué? ¿Qué hiciste, Sophie? Toma. ¿Qué pasa? Oh, Dios. ¿Qué pasa? ¿Mil menos cuánto? ¿O fin? ¿O lo menos a la mil? Y ahí nos encontramos. ¿Pero qué pasa? ¿Qué tú quieres, cabro? Ay, me caigo. ¿Qué pasa, Sophie? ¿Qué se va? Bueno, yo estoy aquí con un grupo de cabras. Sí, yo también. ¿Por qué las cabras gritan así? ¿Por qué gritan así las cabras? Mira, mira. ¿Por qué me mira tanto esa cabra? ¿Por qué tiene ese ruido? ¿Lo has visto? Pues, eso es lo que pasó. Estaría tener una cabra de mascota. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que Naini me ha traído dos cabras. No una, no. Dos cabras. Mira esto. Mira esto. Una y dos. Increíble. Increíble eso. Increíble. Las he atado, ¿vale? Estaban sueltas. Las he atado. No vaya a ser que se escapen. O sea, Bobby. Tenemos a Pulgas, que siempre está mirando a la pared. Parece que esté castigado. Tenemos a este. Tenemos a este. Y ahora, que todavía no tienen nombre. Tenemos a este. Tenemos a este. Que tampoco tiene nombre. Tienen que ir. Que serían en este cofre. Pum. Esto va a ir aquí. Pum. Esto va aquí. Esto va aquí. Good morning. Vale. Eso pasó cuando se hace de día, ¿vale? Han cambiado varias cosas. El servidor no era así. Ahora le han puesto de una manera que si duerme en la mitad. Pues mejor, ¿vale? Y luego arriba a la derecha. Estás viendo. Prisa minera. Regeneración. Etcétera. 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 Eso es de. Far. Del faro. Vamos al pueblo, chicos. Vamos al pueblo. Estas cascadas. Las hice con Dengeli. Y la ayudé a terminar el puente. Que estaba. El. El paseo. Vale. Esto es de. Una misión. Que ya está hecha. Esto es lo del pago de impuestos. Que ya lo hemos hecho antes. Lo hemos hecho en el directo. Eh. Si quieres ver el directo. O si quieres seguirme en Twitch. Y todas esas cosas. Porque hago directos cada día. Por aquí abajo. Te dejo el link. Para que vayas. A verlo. ¿Vale? Porque estas cositas. Que te estoy enseñando. Las ha visto la gente de Twitch. Antes que tú. Dicho todo esto. Vamos a continuar. Estos. ¿Vale? Cuando tú tradeas con ellos. No te dan experiencia. Porque como estás viendo. Son comerciantes. Sin embargo. Estos otros. Sí que te dan experiencia. Porque son los de siempre. ¿Vale? Los de toda la vida. Mira. Yo te digo una cosa. Los que tradean. Con carbón. Son una maravilla. Tú. Son una maravilla. ¿Qué quiere señor? Usted salga de ahí. Que se va a quemar. En la hoguera. Este pueblo. ¿Vale? Es igualito. Que el otro. ¿Vale? Y este señor de aquí. Es el rey Arturo. Y dirás. ¿Quién es el rey Arturo? Pues. Como pone. En el NPC. El rey de este mundo. Y dirás. ¿Cuál es la historia? Ahora te lo enseño. A partir de ahora. Ya empezaré a grabar. Vídeos. Que hace tiempo. Que no. Lo hacía. Y ya toca. ¿No? Ya toca. Después de este parón. Ya toca empezar a hacer. Gameplays de nuevo. ¡Hombre! El señorito tóxico. Estoy. Grabando. Un. Vídeo. Para. Youtube. Jeje. Estoy grabando. Un vídeo. Para Youtube. A ver. Esto por aquí. Me alegro de verte. Me alegro de verte. A ver. Voy a dejar las semillas. ¿Vale? Que las semillas las tenemos que dejar. Por aquí. ¿Vale? ¿Para qué son? Para cuando la gente plante. Por favor. Pum. 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 Ya ni entrabas. El server estaba medio muerto. Ay. Espérate. No te. Preocupes. Entrate. Más. Seguido. Ya que. Grabaré. Vídeos. También. Carita sonriente. ¿Me vas a abrir la puerta? Que estoy en mi casa. Abre la puerta. Open the door. Gracias. Vale. No sé por qué he hecho. Parece como un ritual. ¿Sabes? El ritual de Sophie's 20. Cada vez que alguien esté estresado. Ya sabes lo que hacer. Haces. Y ya está. Ya está. Ya está relajado. 14 minutos y no hemos hecho nada. Perfecto. Perfectísimo. Vamos para allá. Te voy a enseñar lo que sería. Lo de la historia. ¿Vale? Pero primero vamos a ver. Lo de. Espérate. Tengo carbón por aquí. Por cierto. Para tradear. Vale. Tengo este. Tengo. Quiero mirar. Vale. Si hay aldeanos. Que tradean con. Trigo. Para poder. Tradear con ellos. Obviamente. ¿Sabes? Lo que hay. Por cierto. A Naini. Vale. Le hemos regalado. Dos tartas. Y le hemos puesto carteles. Así que. Sorpresita. Sorpresita. Para Naini. Que se ha quedado usted ahí atrapado. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado señor? Espérate. Salga usted de ahí. Salga usted. Espérate. No puedo salvar al aldeano. Bueno. 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 No puedo salvarle. Perfecto. Increíble. Lo he hecho antes ya. Ya los he pagado. Ya los he pagado. Vale. Sí. Cinco de oro. ¿Vale? Y un diamante. ¿Cómo se consigue eso? Muy sencillo. Te vas aquí. Tú solo necesitas cobre. ¿Vale? Es lo único que necesitas. Necesitas cobre. ¿Vale? A ver. Lo puedes hacer con otros materiales. ¿Vale? Pero la forma más rápida y sencilla que yo he descubierto que lo puedes hacer es con el cobre. O sea, tú vas. ¿Vale? Tú vas a mirar. Coges cobre. Tradeas con el cobre y consigues este. Con este lingote de cobre compras el hierro. ¿Vale? Con el hierro compras oro. Ya sé que es complicarse la vida. Pero, pero, es más fácil. Y con el oro compras el diamante. Entonces, ya tienes el diamante y los cinco de hierro de oro. ¿Me ha entendido o no me ha entendido? Menos mal. Menos mal. Que tenemos el tren. ¿Vale? Y nos podemos desplazar fácilmente. Dijo. Tenéis que hacer una misión. ¿Vale? Dicimos la misión. Nos vamos para allá. De hecho, nos teníamos que ir para esa dirección y tal. Y cuando llegamos. Se ve que teníamos que ir sin nada. ¿Vale? Y teníamos que ser tres en el grupo. Tenían que ser tres personas. ¿Qué pasó? Cuando llegamos hasta allí. Pues se ve que había como un cofre. Había un cofre. Alguien lo abrió. Y había como una especie de trampas. ¿Vale? Debajo de nosotros. ¿Sabes qué pasó, verdad? ¿Sabes qué pasó, verdad? Pues que el cofre. Cuando lo abriste. Cuando se abrió. Pues explotó. Y nada. Básicamente que era un troleo del señorito Merlin. ¿Vale? Ya estamos en el pueblo. Aquí está. ¿Vale? Por aquí era por donde empezamos. ¿Vale? Y esto de aquí. No sé lo que es. ¡Ah! Esto es la escuela. Vale, vale, vale. En esta. En esta. Ahí ya puedo hacer la escuela. Vale, ok. Ahora miro. Ahora miramos la escuela. ¿Vale? Era como una especie de cueva. ¿Vale? Que. Que debajo. O sea, era una montaña. Y abajo. Estaba lo que sería la historia. ¿Vale? Lo que pasa es que no lo encuentro. Creo, ¿eh? Creo que sé dónde está. Creo que sé dónde está. Estoy yendo para allá. Dime, Toxic. Que vas a dormir. Vas a dormir, ¿verdad? Ah, no. Es verdad que si duerme en la mitad. Es verdad, es verdad. Cierto, cierto. Vale. Creo que era para allí, ¿eh? Vale. Voy a mirarlo. Voy a mirarlo. Cuando lleguemos. Hacemos un corte. ¿De acuerdo, chicos? Así que nos vemos en un rato. Les contaré la historia de nuestro rey Arturo. El antiguo rey Pendragón. Está un poco mal escrito, ¿eh? Pero bueno. Se entiende. Quería conquistar a una mujer. Pero esta estaba casada con un duque. Lo cual originó que esto se convirtiera en guerra. Pero un día, el mago Merlín le dijo al rey. ¿Cómo podría conquistar a la mujer? El rey cumplió las órdenes. Y logró acostarse con la mujer. Y debido a esto, ella quedó embarazada. Merlín, el rey. O sea, el rey de este mundo. Les quitó el hijo de estas personas. Y se los dio a unos granjeros del reino. El antiguo rey Pendragón murió en guerra. Y dijo que solo aquel que sacara una espada en la piedra sería el próximo rey. Pasaron muchos años y nadie sacó la espada. Arturo no sabía que él era el hijo del antiguo rey. Fue hasta que él logró sacar la espada de la piedra. Y desde entonces, él se convirtió en el rey de este mundo. Cuidado el parkour. Cuidado el parkour. Mirad, ni me he lesionado. Ni me he lesionado. Increíble. En los cofres tienen algunos materiales que pueden usar. Si desean algún bloque en específico, pueden pedirlo en Discord. Junto con la cantidad. No se pueden quedar con los bloques que se les están dando. ¿Ok? Vale, esto es para quien no lo sepa, para construir la escuela. Estaba sentado fuera del asiento. Pero bueno, tú imagínate que estoy sentado en el asiento. Estoy castigada. ¿Tú sabes el curro que tiene esto? Yo lo vi en Discord, ¿vale? Yo lo vi en Discord, pero no lo he visto en persona, en plan... ¿Esto qué es? ¡Uh! Lo he quitado. Lo he quitado, lo he quitado, lo he quitado, lo he quitado. Perdón. Perdón. Ya está, ya está. Ya está. Lo quería, no quería quitarlo. Solo quería ver lo que era. La han currado, ¿eh? Se la han currado mucho. Las cosas como son. Ni la había pensado yo, ¿sabes? Poner una palanca. La pizarra. Bueno, bueno. Me voy, que están haciendo clases. Y ese, ese sí que es el típico pasillo de... ¡Al pasillo! Y entonces, le pones aquí y ya está. Pusieron tiempo ilimitado, ¿vale? El servidor, al principio se podía entrar como mínimo unas 5 horas, ¿vale? Como máximo, perdón. Pero como vieron que a la gente le estaba gustando y tal, pues no le han puesto límite. Puedes entrar y puedes estar el tiempo que quieras. Siempre y cuando sea dentro de los días, ¿sabes? Lunes. Al principio era lunes, miércoles y sábado. Y ya llegaron el domingo. ¿Esto qué es, por cierto? Eso no sé lo que es. 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 Vale, luego lo investigaremos a ver qué es. Luego investigaremos a ver qué es eso. O en el próximo capítulo. No se sabe. Quédate hasta el final. No, 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 no. ¿Qué haces? No, la vagoneta. ¡La vagoneta! Más que suficiente, por favor. Gracias. Vale, vamos para allá. Vamos a ir para allá. Perfecto. El señor Enderman se va a ir a tomar viento, por favor. Váyase a su casa. ¡Uy! Me da un Ender. Increíble. Me deja aquí el bloque. Pues yo se lo quito. Me deja el bloque. Pues yo se lo quito, señor. Yo se lo quito. Si no es mucha molestia, yo le quito el bloque. Y le pongo otro. Le pongo otro. Bueno, 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 bueno. Te dejaré también el servidor de Discord. Por aquí debajo. Vale. Vamos a ir a minar. ¿De acuerdo? Vale, sigue Toxic en la partida. Vamos para allá. Bueno, ya se habrá quemado parte del cobre, ahora que lo pienso. Se habrá quemado parte. Así que vamos a recogerlo. Vamos a recogerlo, que eso también nos da experiencia. Y a ver si podemos conseguir encantamientos y esas cosas, ¿vale? Porque ahora... Si yo hago así... Tú sabes lo que es esto. ¡Dios! ¡Para, para, 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 para! Espérate, 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 espérate. No, no, no. Espera, 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 espera. Estás de broma, ¿no? O sea, estás de broma, ¿no? Espera, espera. Te vuelto. Esto tiene que tener un truco. No puede ser. Es imposible. Increíble. Increíble eso. Increíble. No me lo creo. No me lo creo. Espérate. Espérate que voy a hacerlo. Espérate que voy a hacerlo. Espérate que voy a hacerlo. ¿Por qué este no me da? Y este sí. Vale, son los mismos niveles, ¿eh? Son los mismos niveles. Dime que... Dime que puedo. Dime que puedo. Me los quiero gastar. Quiero gastarlos ya, por favor. Quiero gastarlos ya. Por favor. ¡Dios! Es que... Es que no sé qué hacer. No sé qué hacer. ¡No sé qué hacer! ¡Ay, Dios mío! ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Tú sabes lo que es ese? ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Un pico con fortuna 3? Increíble. Increíble. El pico. Increíble el pico. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Bueno, 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 bueno. ¿Y por qué no puede ser de diamantes? Es lo que me pregunto. ¿Por qué tiene que ser de hierro? Si lo sabes, déjalo en los comentarios. ¿Por qué de hierro sí que me deja? Y de diamante no. Déjamelo en los comentarios si sabes la respuesta. Sé que había un cofre. Por cierto, vamos a recoger esto. Que no lo he recogido. No he recogido el huerto. No he recogido el huerto. No he recogido el huerto. Vale, vale, vale. Ahora iremos para allá, ¿eh? Ahora investigaremos qué es esa zona. Porque me tiene intrigada. Igual que tú. Que también estarás intrigado o intrigada. 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 Y ha intrigado. En averiguar eso. Bueno, ya me has entendido. Esto afuera. Ahora voy a plantar. Vale, voy a plantar lo que más rellena, ¿vale? Que son las patatas y el trigo. ¿Vale? Con que tengamos eso es suficiente. Con que tengamos eso es más que suficiente. Esto por aquí. Esto por aquí. Porque las zanahorias nos vienen bien. Pero si son, por ejemplo, zanahorias doradas. Si son zanahorias normales. No es que ayuden mucho, la verdad. No es que ayuden mucho. Luego. Las remolachas no hacen nada. O sea, como que no hacen mucho que digamos. Así que las remolachas las dejo fuera. Teclado. Cuando quieras, funcionas. ¿Vas a funcionar o no vas a funcionar? Parece que los golpes funcionan. Parece que si le das golpes funciona. Vale, voy a plantar aquí las patatas. Patatitas por aquí. Patatitas por allá. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Patatitas por aquí. Patatitas por allá. Patatitas por aquí. Patatitas por allá. Vamos, por favor. Por favor. Muy bien. Lo estoy plantando perfecto. Lo estoy plantando perfecto. Perfectamente. Ahí está. Esta para llevo. Esto para aquí. Esto para aquí. Ya me dirás tú. ¿Qué ha pasado con mis árboles? ¿O se han quemado? O sea... O los han timado... O los han timado. O los han talado. O los han talado. ¿Tú qué crees? Déjalo en los comentarios. ¿Qué crees que han hecho? ¿Qué ha pasado con los árboles? ¿Se han quemado o los han talado? Uno por aquí. Otro por aquí. Otro por aquí. Y otro por aquí. Me voy a llevar uno por si acaso. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y otro va a ir aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y esto me lo llevo. Esto me lo llevo. No me fío. Por si acaso desaparecen, ¿sabes? Por si acaso desaparecen. ¿Qué es? Se ha comido la montaña. También te lo digo como dato. Se ha comido la montaña. Bueno. Que está hecho de roca esta. Está hecho de la roca esta. Espérate. ¿Qué es esto? Oh, 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 oh. Ojo. Ojo cuidado. Espérate. Espérate, espérate, espérate. Esto es un evento, ¿verdad? ¿O qué es esto? Oh, 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 oh. ¿Qué es esto? Espérate. Espérate. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto es una discoteca? D'Angeli. Oh, oh. ¿Y esto? Ah. D'Angeli. Ostras, Pedrín. Vale, vale. Espérate. Acabo de flipar. Estoy flipando. Fotos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Espérate. ¿Funciona así? No, no funciona así. No funciona así. ¿Y esto funciona en plan...? ¿Esto es como un hotel o qué es esto? No sé qué es esto. No sé qué es esto. Si alguien lo sabe, que lo pongan en el chat. Increíble. ¿Esto se puede hacer? ¿Esto se puede utilizar? ¿Eso es un oso de peluche con una A. Y aquí pone D'Angeli. Increíble. Oye, está chulo, ¿eh? ¿Las cosas cómo son? Esto está muy, muy chulo.